Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y nuevamente David Vázquez en Indianápolis y la nueva era Oye pero que sabor Y nuevamente David Vázquez En Connecticut, el infamoso Johnny y la nueva era Oye nada más que Julio Grupo Quintana Una vez más El inalcanzable Ardy y la nueva era Pongale sabor Y nuevamente Goza el mero mero de Brooklyn El infamoso Morales Vaya el sabor Y si quieres cumbia Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Interme 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 Grupo Quintana Grupo Quintana